¡Ambi! ¡Volvillo! ¡Un, dos, tres! ¡Verdad, todo y algo! ¡Luna! ¡Con el número nueve! ¡Danny Martín! ¡No te lo miren! ¡Germán, el mono, uno! ¡Vamos! ¡Griker, el de los tuyos! ¡A fútbol y los tal! ¡Adolfo! ¡Algo tenés y algo necesario! ¡Hoy la lucha es contra la fibrosis quística! Nos llamaron, nos lo dieron para colaborar en septiembre y bueno, siempre que sea apoyar alguna causa, pues nosotros encantados y aparte, pues por hacer deporte también. ¡En vez de cantar, es rarito, rarito! Con mi vida, con mi vida he salido y hemos llenado este sitio. Pero otro día hemos llegado para jugar, para jugar. ¡Con pie! ¡Contento! Todo lo que sea ayudar, la verdad que viene bien y estoy contento. ¿Llevas? ¿Has entrenado mucho más este partido? ¿Estás entrenado? ¡No! ¡No, lo mejor es que se junte la gente! Vengo a reivindicar la falta de mujeres en este partido. Estamos de promoción con el disco Desafiando la Gravedad, pero hoy no, hoy estamos de animadora. O sea que, feliz Navidad para todos, besitos. Bueno, nosotros, para mí es una anécdota más en mi vida para pasármelo bien, que es lo que quiero. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues soy Zenoa para el referente, muchos besitos si os quieren. Bueno, a toda la gente del referente, un fuerte saludo, un abrazo y me voy con mi compi que me dañaban. Gracias por ver el video.